¡Hola! ¿Cómo andamos? Bueno... Bueno, le agradezco a todos ellos. Estoy contento. Bueno, contame, ¿qué día fue y cómo te llegó el aviso de que te tenías que ir a vacunar? ¿Estabas esperando? Para vos era algo, digamos, un momento importante, muy esperado. ¿Cómo fue esto de que te avisaron que te tenías que vacunar? Sí, yo me había anotado con Susana. Nos anotamos ya hace como dos meses, más o menos, un poco más. Y bueno, y esperamos, viste. Y un día me entró la duda y así que fui y hablé al COE por teléfono. Y me dijeron, sí, me estoy quedando tranquilo que estás anotado. O sea, nada más que tengo que esperar que llegue la vacuna. Bueno, a todo eso, la vacuna llega y me mandan por teléfono, me mandan a decir que me presente entre el día 26, que me iban a avisar, entre el 26 y el 27, el horario. Todo eso no lo sabía el horario. Así que bueno, el día 27, a la mañana, me llaman, me dijeron, Beto, tenés que presentarte a las 8 y 4, 8 y 20, más o menos. Así que fui, fui para allá, esperé un rato allá afuera, y cuando estaba por entrar, me dice Martín Roland, me dice, Beto, vas a ser vacunado número 1000. Así que bueno, todo eso, digo, bueno, qué sorpresa. Qué número interesante. Así que bueno, entré, me vacunan, justo me vacunan a una enfermera, que digo que me puso la ilusión, ni sentí, bueno, sentí nada, dentro de lo que yo soy miedoso. Pero bueno, todo salió bien, y ahí justo estaba parado Jorge Roland con un presente, y bueno, me dijeron, esto es para vos, espero que lo disfrutes. Así que bueno, lo agradecí muchísimo. Estaba muy contento, y bueno, así fue todo. Bueno, un momento muy especial e inesperado, porque como vos decís, te sorprendieron. Eso sí que no te lo esperabas. Sí, sí, una cosa que fue inesperado. Algo, como una especie de sorpresa. Bueno, y la sorpresa, ¿en qué consistía? ¿Un desayuno? Una cajita con bocaditos dulces, unas masas finas, así que llegué a casa y me dijeron, bueno, preparame café que vamos a desayunar. Qué genial, muy bueno, y con la vacuna. Me vino de primera. ¿Qué te parece? Bueno, así que vos, Beto, me decías que te habías anotado, no sé si se puede decir, porque vos sos como un artista acá en Pozo del Molle, viste, la gente te conoce de los escenarios también, del clásico café con sol. Vos también fuiste, ¿qué? Yo también, yo también. Sí, de acuerdo, tengo los CD, todos acá, desde el primero hasta el último, de todas las actuaciones de café con sol. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué bueno eso. Y bueno, yo te preguntaba esto, porque viste que los artistas a veces nos dicen la edad, pero bueno, si podés decir la edad para saber, están vacunando a personas más 60, más 70, aquí en Pozo del Molle, vos estarías comprendida en este grupo, ¿no? Sí, sí, yo ya cumplí 66, así que ya, como empezaron a vacunar de 60, es que empiezan a vacunar de 60 a 70. Bien, exacto, entraste en este grupo último, el último grupo que entró, y justo con el número 1000. Justo con el número 1000, mira, buena casualidad. Bueno, 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 perfecto, así que una muy buena noticia, ¿a Susana también la vacunaron o todavía está...? No, 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 porque ella es mucho más joven que yo. Ah, claro, ella está empezando... Sí, es una piba, tiene 58 años. Susana es una piba, mirá, que estará de acuerdo, Susana, no sabemos. Bueno, así que, bueno, así que Beto Robone, vacunado número 1000 y con esta sorpresa tan linda que... Pero Susana no se vacunó, pero sí compartió el desayuno, por lo que me he enterado. Sí, que te parece, ¿no? Vale, que sí, sí. Bueno, 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 muy bueno. A pesar de todo, la pandemia, que es una situación difícil, no inesperada, me imagino que vos nunca te imaginaste que nos iba a pasar esto, yo tampoco, nadie. Y sin embargo, bueno, acá estamos haciéndole frente y cómo lo están transitando ustedes, cómo estás pasando todo este periodo, ¿no? Que es tan difícil para todos. Sí, ¿qué te parece? Susana sale a hacer las compras, a hacer los pagos, y bueno, yo salgo a caminar a las tardes, salgo a bicicletear un poquito, pero siempre con los protocolos y cuidándose siempre. Viene que estamos siempre aquí en casa. Cuidándose, gente que se cuida. Cuidándonos, exactamente. Bueno, muy bien, eso es muy importante destacarlo también, cuidándose, ahora ya con una herramienta más, que es la vacuna para cuidarse un poco más. ¿Sabes qué vacuna te colocaron, te acordás? Sí, sí, la Sputnik. La Sputnik, te tocó la Rusia, te tocó la Sputnik. Sí, muy bien. Exactamente. Bueno, Beto, una alegría que nos hayas compartido esta información y que tengas ese número tan bueno, ¿no? Sos el vacunado número mío. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la conversación. Claro. Y bueno. Ahí está. Un abrazo a todos ustedes y bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. Que esto pase muy pronto, por favor. Por el gusto de volver a hablar con vos, como yo te presentaba, un actor reconocido aquí en Pozo del Molle del grupo Café Concert. Bueno, Beto, muchas gracias, ¿eh? Y gracias por la noticia. Estamos en contacto. Bueno, hasta pronto. Un saludo a Susana también. Hasta pronto. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, lo escuchábamos, ¿no? A Beto Robone de Pozo del Molle, que fue el vacunado número mil y fue sorprendido con un desayuno, ni más ni menos que por el doctor Jorge Roland, intendente de Pozo del Molle. Vamos a compartir ese momento tan lindo que, bueno, lo sorprendió al señor Beto Robone, un ciudadano de Pozo del Molle, como él lo decía, de 66 años, que le tocó recibir esta vacuna. Bueno, justamente en esta última tanda de vacunas aquí en la localidad de Pozo del Molle.